Preguntas difíciles, hoy vamos a hablar de la condición del corazón ¿Cuántos saben que es muy importante entender la condición del corazón? ¿Cuántos saben que es importante saber la condición del corazón? Si siente algo ahí en el corazón pues esta va a ir con el doctor No se va a esperar hasta que la ambulancia sino que va a ir antes Porque quiere investigar el corazón, quiere estar seguro Y hemos estado viendo frases que a veces hemos batallado para entender Y esas dos frases tratan con el corazón Número uno dice en Mateo el capítulo 5 el verso 27 al 28 Oíste que fue dicho no cometerás adulterio Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Y tenemos que ser este justos porque no solamente los hombres son los que están codiciando también las mujeres Muchos también dicen like oh no Sí Y quizás No sé si usted se ha dado cuenta pero ahora hay mujeres que no tienen vergüenza Así como hay hombres que no tienen vergüenza Y comienzan a codiciar algo que no tienen Entonces aquí no nomás le está hablando al hombre le está hablando a todos Y una de las cosas que Cristo está enseñando aquí es que los que enseñaban a este tiempo Se ponían una, traían una túnica Y básicamente a la túnica venía algo así Pero a veces querían aparentar algo y sabe que hacían se tapaban así Cuando andaban caminando se tapaban así Para qué para decir Yo no estoy viendo a las mujeres Yo no estoy viendo a ninguna mujer yo por eso soy así Entonces lo que Cristo les dijo mira aunque andes todo tapado de los ojos Si nomás lo estás pensando es como si lo estuvieras haciendo ¿Por qué? Porque Dios está viendo el corazón Dios está viendo el corazón Entonces tenemos que entender que Dios a la gente la podemos engañar pero a Dios no A Dios no lo podemos engañar Mira lo que dice aquí en Mateo 5, 21 En la misma predicación de Cristo En la misma lo que está llevando a cabo dice Oíste es que fue dicho a los antiguos no matarás Y cualquiera que mate será culpable de juicio Pero yo os digo cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego Santo Dios Al altar alguien me preguntó hace rato que a dónde van los mentirosos Le dije pues al primero le dije a Trinity Life y se quedaron viéndome Digo como que a Trinity Life y dije sí pues vienen al altar a pedir perdón a Dios Entonces qué acontece nosotros tenemos que entender que Cristo nos está llevando a un nivel diferente Juan el amado como que él entendió lo que Cristo dijo y en primera de Juan el capítulo 3 Nos dice todo aquel que odia a su hermano es homicidia Homicida dice y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él Que es uno de los diez mandamientos en éxodo el capítulo 20 Que dice no matarás Ahora hay que tener hay que entender esto porque en verdad en la nueva la traducción nueva Dice no matarás o no asesinarás ok porque aquí aquí está hablando si alguien está en el ejército Si alguien es un soldado y matan a alguien no están no es no no están cometiendo asesino sino que están Defendiendo están peleando por la patria Si alguien entra a su casa un ladrón entra a su casa para robarle y usted tiene una pistola allí Usted lo mata usted no sabe ir al infierno por eso porque usted está defendiendo su vida y está defendiendo Su propiedad si me entiende entonces tenemos que entender lo que está hablando aquí aquí está hablando Que usted y yo no debemos de asesinar a la gente y entonces Cristo dice dijeron que si usted asesina A alguien usted es culpable pero ahora dice tenemos que entender que el que odia a alguien es como si fuese un asesino Entonces creo que todos ya hemos escrito el libro Todos ya hemos escrito un libro Cómo ser un asesino Y que no te pesquen no no cómo ser un asesino Cómo es que usted y yo cómo ser un asesino en nuestro corazón ahí se lo puse sus apuntes Cómo ser un asesino en nuestro corazón dice la ira nos dirige a pensamientos Cuántos de nosotros nos hemos enojado Que los demás son mentirosos Cuántos de nosotros nos hemos enojado Todos y que hace el enojo la ira viene a construir pensamientos Pensamientos que son real para cada uno de nosotros Entonces estos pensamientos profundos de que de odio y desprecio Ok vienen a ser pensamientos profundos de odio y de desprecio Que uno literalmente decía que la persona estuviese muerta Ok estoy hablando de nuestros pensamientos nos enojamos tanto Que el odio entra en nuestro corazón Al punto que despreciamos a esa persona y sabe que dice nuestra mente ojalá que esa persona se muera Y no lo vamos y no lo vamos a no nos levantamos hermanos yo quiero que iran por mí porque yo quiero que mi vecino se muera Porque todos dirían ay ayay pero saben que todos todos los que estamos aquí un tiempo u otro nos hemos enojado al punto que el pensamiento nos engañado y nosotros quizás y quizás no hemos llegado al punto donde queremos que alguien se muera pero si queremos que alguien los lastime Tenieron los mates pero que les meten un buen golpe Que les metan una buena paliza Bueno yo sé que ustedes los que vinieron a la iglesia no piensan eso son los que se quedaron en la casa No cállese todos pensamos cosas Porque el enojo la ira nos mueve a esto Entonces tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos dice mire lo que dice en proverbios El capítulo 4 el 4 el verso 23 al 27 dice Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón Porque de él mana la vida Aparta de ti la perversidad de la boca Y aleja de ti la iniquidad de los labios Dice tus ojos miren lo recto Y diríganse tus párparos hacia lo que tienes delante Examina la senda de tus pies Y todos tus caminos sean rectos No te desvíes a la derecha Ni a la izquierda Aparta tu pie del mal Aquí podemos quedarnos hasta las 10 de la noche estudiando este versículo No lo vamos a hacer pero podemos quedarnos hasta las 10 de la noche Pero aquí Salomón nos comienza a advertir Y nos dice guarda tu corazón Y tenemos que entender que cuando él está hablando del corazón No está hablando de este muslo que uno tiene aquí Que está moviendo la sangre por el cuerpo No está hablando de ese muslo Está hablando cuando aquí habla del corazón Está hablando de nuestra mente Está hablando de nuestro entendimiento Entonces cuando usted lee la Biblia sobre guardar el corazón Usted puede entrecambiar la palabra y decir guarda tu mente Guarda tus pensamientos Y nos dice por qué Dice porque de él mana la vida ¿Qué significa esto? Pues no es maná No, no está hablando de maná ¿Qué significa esta frase? Mana la vida Porque de él mana la vida ¿Qué significa esto? Porque ahí es donde viene la fuente La fuente Lo que viene a brotar Entonces ¿Qué acontece? Dice sobre todas las cosas Guarda tu mente Guarda tus pensamientos Porque de tus pensamientos Es de donde fluye la vida ¿Me está escuchando esta tarde? De nuestros pensamientos Es donde fluye la vida El Y ahora nos íbamos para Hereford Al servicio Yo puse mi esposa conmigo Y puse mi carro en cruise control Y antes de entrar a Dimit Vi que venía un carro Y detrás del carro venía Una Blazer Negra Y nomás 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 nos encontramos así Y yo ya sabía quién era Pero nomás 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 me pasó Y se prendieron las lucitas De atrás Esas azules y rojas Le decía Karen Ah Es además que el DPS Viene detrás de nosotros ¿Por qué? Le decía Pues se acaba de prender las luces Y yo sabía Que el primero Se me venció La inspection sticker Dije pues ¿Qué? ¿Qué? Ese señor Tendrá unos ojos Bionic eyes Porque si yo voy a 75 Y él venía a 65 ¿Cómo vio él Que decía 319? Es lo que yo estoy pensando Pero le dije Pues ¿Quién me manda? Y le iba a poner Le iba a poner la sticker Nomás que estoy batallando Con algo que necesitan Necesito componerlo Para que me pongan la sticker Entonces Me orillé Hizo la U-turn Yo todavía no me orillé Hasta que hizo la U-turn Y después cuando ya Entonces ya me vengo Me comenzó a orillar Bajo mi Pongo mis manos Bajo el vir Y pongo mis manos Acá arriba Para que ya sabe Por si las moscas Y no No se vino por acá Se vino por el lado De mi esposa Así que pues le Bajé el lado De aquel lado Y me dice Yo soy el Highway Patrolman ¿Sabe por qué lo detuve? Ya me iba a ser culpable Pero le dije No Dice Lo estoy deteniendo Porque usted venía Conduciendo su vehículo En el shoulder ¿Cómo se dice? En la parte blanca Después este lado De la carretera En el acotamiento Y entonces le digo Yo Y una cosa Le voy a decir De usted Yo soy una persona Defensiva Y para manejar Yo siempre voy Poniendo atención Es Yo en verdad Con la mayoría De ustedes Batallaría Usted batallaría Conmigo Si yo iba con usted Porque yo Yo iba poniendo Los frenos acá Porque yo Yo soy A mi esposa No le gusta conducir Vehículo Cuando va conmigo Porque le digo Ahí ten cuidado Ya mira que Ya lo vi Bueno pero yo no sé Si lo viste Yo si lo vi Y parece que no lo viste Es como vas Entonces yo voy Yo soy vigilante Yo soy vigilante Yo voy teniendo cuidado Si por alguna razón Me toca tener que hacer Una llamada telefónica Si me toca recibir Una llamada Yo antes Antes de levantar El teléfono Yo voy a ver Si viene un carro aquí Si viene un carro acá Si viene un de acá Y si viene un carro Yo no voy a agarrar El teléfono Si vienen detrás de mí Yo no lo voy a hacer eso Porque yo soy consciente De lo que está pasando Alrededor de mí Ok No me lo estoy explicando Entonces cuando él me dice Venías Por el shoulder Yo lo miro Y quizás le hice la cara Así como que I don't know Dije no Dijo si Le dije mira Allá atrás No sé qué tanto Allá atrás Venía una semi Y los venían Largando Pasando allí Y si me tuve que hacer Pero ahorita Yo no venía Dice bueno No venías allí Oh pues me acaba De decir que venía allí Y ahora me dices Que no No venías allí Pero si te moviste Para allá Y te moviste Para acá Está todo bien Dice señor Martínez Ya tenía mi Ya tenía mi licencia Señor Martínez Le voy a dar Nomás una advertencia Y entonces Que comienza a pasar Pensamientos Y digo Mi esposa Ahorita va a regresar Si va a regresar Y me va a decir Que tengo La sticker Expired Y si Se bájenme Ahora vienen Por este lado Tengo Las manos así Señor Martínez Sabe que se le venció La sticker Le digo Yes sir Si se Dice pues También le voy a dar Otra advertencia Una warning Ok Ya viene Y me trae Que le firme Si es warning Para que tengo que firmar Pero le firmé Ya nos vamos Y me dice Mi esposa ¿Vienes enojado? Dije no No vengo enojado Pero si vengo fastidiado Dije porque Ese señor Mintió ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Nos detuvo? Porque veníamos En un Mercedes Benz No bueno No sabía ser mexicano No Eso no Eso no tiene que ver Le dije porque Si el que traiera Este carro Era uno de 20 A 30 años Ahorita lo tuvieran Hincado allá afuera Para checarle Todo el carro A ver si traía Drogas en el carro Ahora yo creo Que se entienda Es lo que Yo estoy pensando Y mientras Voy de Yo en verdad Tengo que comenzar A orar Porque entre mal Lo pensaba Brother Elias Como que me estaba Entrando un poquito Like Porque yo comencé A pensar Y que si Que si es un señor Que acaba de salir Del trabajo En su casa Hay problemas Con sus hijos Su esposa Estaba atendiendo Con su esposa Él viene conduciendo Su vehículo bien Y lo vienen Y lo detienen Y le dicen Tú venías por acá Y él sabe Que no venía Y él no es Steve Martínez O no dice Yes sir Entonces él se agarra Con el policía Y ahora Lo acaban de arrestar Porque Porque él Vino a contradecir El policía Ahora mire El punto Que yo quiero traer aquí Está bien Gracias a Dios No me dieron un ticket Y si me hubieran dado Un ticket Bueno pues que hace Y no lo paga Si le dan multa Lo paga Si o no Es todo Pero lo que yo quiero Lo que yo quiero Traerle a usted Es que si uno Se descuida El pensamiento De uno Te viene a mover Para que vengas A pensar diferente Y después le faltas El respeto A las personas No seas obediente No les creas ¿Por qué? Porque de nuestros Pensamientos Es donde fluye La vida Entonces ¿Qué hace el enemigo? El enemigo Nos viene a aventar A todos nosotros Cosas negativas Para que Nuestro pensamiento Se venga A descontrolar Porque si el pensamiento Se descontrola Entonces Vamos a batallar Con la boca Vamos a batallar Con los ojos Y vamos a batallar Con los pies ¿Alguien está En la casa del Señor En esta tarde? Que si el pensamiento Se descontrola Ahora vamos a batallar Con la boca Vamos a batallar Con los ojos Vamos a batallar Con los pies ¿Por qué? Porque el pensamiento No está correcto Entonces el enemigo No nos va a hacer A nosotros Que nos vayamos A hacer cosas Pecaminosas Sino que el enemigo Va a plantar Va a soplar Pensamientos A nuestra mente Para que los Vengamos a entretener Porque al entretener Un pensamiento Viene a cambiar Nuestro lenguaje Nuestro ver Y nuestro caminar Entonces tenemos Que guardar Dice Proverbios 23 7 Pues como piensa Dentro de sí Así es él Porque pues Como piensa Dentro de sí Así es él Entonces usted Y yo Nos volvemos Lo que pensamos Si nos dirían Ahorita voy a poner Todos tus pensamientos Aquí en esta pantalla Nos pudiéramos Nos pusiéramos Todos morados Ya no voy yo A la iglesia Si o no Porque todos 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 Hemos tenido Pensamientos Que a Dios No le agradan Y que vienen A distorsionar Quien yo soy Lo que yo digo Lo que yo miro Y lo que yo hago Ok Los psicólogos Nos dicen que Son nuestros pensamientos Los que controlan Nuestras acciones Los psicólogos Dicen que son Nuestros pensamientos Los que vienen A controlar Nuestras acciones Entonces por eso La palabra de Dios Dice que usted y yo Tenemos que ser Llenos del Espíritu Santo Dice no os Embraguéis con vino En la cual hay De solución Antes bien Ser llenos Del Espíritu Santo Porque sin Hermano, hermana Escúcheme Sin el poder Del Espíritu Santo En nuestra vida Nuestros pensamientos Se van a ir En rumbos Donde no deben De estar Entonces Voy a intentar En los siguientes Minutos Cómo cuidar Nuestros pensamientos Y determinar Nuestro destino Porque se da cuenta Que lo que uno Piensa es Lo que pensamos Es lo que nos Lleva a donde Vamos Lo digo otra vez Lo que pensamos Es lo que nos Lleva a donde Vamos Yo no quiero eso Porque yo no quiero Sentirme culpable Yo quiero culpar A alguien más Es culpa de mi esposa Es culpa de mis hijos Es culpa de mi trabajo Es culpa del policía Pero sabe que No señor Usted y yo Somos responsables De nuestras acciones Entonces Nuestros pensamientos Determina nuestro destino Número uno Si uno va Si uno va A tener buenos pensamientos Uno tiene que Número uno Renueva tu mente Número uno Renueva tu mente Pablo nos dice Porque no es algo nuevo Pablo nos dice En Romanos 12 2 No os conforméis A este mundo Sino transformados Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál es la buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Entonces al venir A Cristo Sabe que Cristo viene a orar En nosotros Pero tiene que ver Una transformación De nuestra mente Porque al venir A Cristo Traemos todo Todo lo del pasado Programados En nuestra mente Y ahora Y ahora la manera Que yo pienso Tiene que cambiar Para alinearse Con la palabra De Dios Y no es fácil Porque todos Aunque aún los Que nacieron En la iglesia Hemos tenido Vidas Donde la realidad Ha sido Distorsionada Entonces yo necesito Renovar mi mente Y a veces Como que entramos En una Rutina Si me entiende Entramos en una rutina En un Conformismo Pero aún más En una Como cuando usted Lleva su Y aquí no nos pasa Tanto Pero yo recuerdo Cuando íbamos a ver Mis abuelos Ahí en México Y la carretera Que nos llevaba O el Caminito Que nos llevaba A la casa De mis abuelos Era de tierra Y casi siempre Que íbamos Para allá Les llevábamos Lluvia Casi siempre Y recuerdo Que veníamos Por la carretera Y cuando íbamos A entrar Dicen Mi papá ¿Qué piensan? ¿Cómo se ve la carretera? Porque no había teléfono Ese tiempo Para llamar Les a mis abuelitos Porque ellos No tenían teléfono Allí en Matamoros Tamaulipas Entonces Ya comenzaba A ver mi papá Y comenzaba A fijarse Y mi mamá No, no No te vayas Sí, sí Aquí nos vamos Aquí la hacemos Y ahí vamos Y ahí vamos Y como a la mitad En una de las vueltas El carro se iba Ya Y nomás Reversa Drive Reversa ¿Cuántos saben Que nos pasa Eso en la vida? Tenemos a iglesia Nos vamos A la casa Vamos A trabajo Llegamos A la casa Y al rato Ya comienza A hueler Al aceite De la transmisión ¿Por qué? Porque le metes Reversa Y drive Reversa Y no No debe de hacer eso Y le dice Me recuerdo A mi mamá Le dice A mi Dar Ovidio Bájate Por ahora No se quiere bajar Uno Porque está todo El lodo Pero se tiene Que bajar Y tiene que caminar Hasta donde Mi abuelito Para que ahora Mi abuelito Traiga el tractor Con el tractor Venga a sacar El carro Y a veces El carro Se quedaba Dos, tres días Porque Mi abuelito No iba a meter El tractor Porque estaba Muy feo El camino Quiero Mire El enemigo Lo que quiere hacer A nosotros Nos quiere mantener En ese hoyo Donde ni para adelante Ni para atrás Donde al fin ¿Sabe qué? Dicemos Bueno así es la vida Es la suerte Es lo que yo me saco Y después el diablo Nos comienza a acusar Pero es que tú No oras suficiente Es que tú No buscas a Dios Suficiente Es que tú No eres espiritual Suficiente Porque si tú Fueras espiritual Si tú orares Si tú dices No se estuviera pasando Eso Y esa es mentira Del diablo Viene a tratar Con nuestros pensamientos Para decirnos Que Dios No nos ama A nosotros Como Dios Nos ama Y sabe que Nos quedamos allí Y la palabra De Dios Dice que Nuestros pensamientos Tiene que ser renovado Entonces que tenemos Que hacer Inciso E Que es lo que hago Cuando entro en esto Bueno Inciso A Coloca la palabra De Dios En tus pensamientos Tenemos que tomar La palabra De Dios Porque si yo Tomo mi palabra Yo voy a salir Perdiendo Tengo que tomar La palabra De Dios Que dice Salmos 119 El verso 9 Y el verso 11 Con que limpiará El joven Su camino Con que Con guardar Tu palabra Después que dice El verso 11 En mi que Pero que podemos Poner allí En mi mente O en mis pensamientos He guardado Tus dichos Para no pecar Contra ti A veces A veces sabemos Más dichos Terrenales Que textos De la Biblia Dime Con quien Andas Y te diré Quien Dios Ayuda A los que Y podemos Seguirle Y ya sabemos Todo Y no es Bíblico Pero sabemos Eso Entonces Usted y yo Sabe que tenemos Que hacer Tenemos que irnos A la palabra De Dios No sé si usted Recuerda Les de la historia Unos meses Atrás No recuerdo Cuando fue Pero de Stephen Scott Stephen Scott Se había graduado De la universidad Y en Creo que en dos años Había tenido Nueve diferentes Trabajos En dos años Nueve diferentes Trabajos Tenía su maestría Pero andaba Por los suelos Yo un día Vine a hablar Con Gary Chapman ¿Cuántos han Escuchado de Gary Chapman? Gary Chapman Es el que Escribió Los cinco Lenguajes Del amor The five Love languages Vine a hablar Con Gary Chapman Porque eran Amigos Le dijo Gary ¿Sabes qué? He tenido Nueve Trabajos En dos años Y estoy Batallando No sé Qué hacer Le dijo Gary Chapman Mira te voy a dar Te voy a dar Un consejo Le dice Stephen Scott Stephen Scott Escribió El libro The richest man That ever lived El hombre más rico Que ha vivido Ese libro Que él escribió Pero antes Que escribiese Ese libro Gary Chapman Le dice esto Esto es lo que Tienes que hacer Cada día Antes de iniciar Tu día Leye El proverbio Del día Hoy es el día Siete Entonces le dijo Hoy vas a leer Proverbios siete Mañana es el día Ocho Vas a leer Proverbios ocho A lo que ya estás Leyendo Añade Esto Y cada vez Que tú leyes Este proverbio Tú pídele a Dios Que él te hable Y escribe Algo que Dios Está hablando El versículo Lo que te tocó Si nada te habló Léelo otra vez Ya la tercera vez Si nada te tocó Algo te va a tocar Porque te vas a cansar De leerlo Léelo Digo Mira yo te voy a decir Algo En dos años Si tú haces esto Por dos años Si el libro De proverbios Lo leyes Lo vienes a leer 24 veces En dos años Yo te garantizo Que tú vas a saber Más que cualquier Mayordomo Que vengas Que vengas A ser tu amo Vas a saber Más que ellos Y si sigues En ello En cinco años Él comenzó A profetizarle Yo te garantizo Que serás Un millonario Y sabe Que comenzó A hacer Steven Scott Pues digo Pues ando bien Quebrado No puedo Tener trabajo No tengo dinero Comenzó a leer El proverbio Del día Comenzó a leer El proverbio Del día Comenzó a estudiarlo Comenzó a escribir Comenzó a ser parte De la vida De él Comenzó a leerlo Y cada vez El siguiente mes Cuando regresaba Leía algo Diferente Porque cada vez Que uno leía La palabra De Dios Dios le habla Algo diferente Y él comenzó A tomar apuntes Sabe que En menos No sé si fue Seis meses Y esto el pastor Si no lo dijo Pero yo se lo había Dicho a ustedes En seis meses A un año Sabe que Su compañía Comenzó a moverse En una dirección En una dirección Diferente Y si recuerdo Bien En menos De dos años Ya era un millonario Ay hermano Pues quien del dinero No, no Yo no estoy hablando Usted del dinero Yo le estoy hablando De una persona Que estaba batallando Para tener éxito Pero que es lo que hizo Él tomó la palabra De Dios Lo comenzó a poner En sus pensamientos Ahora lo que Lo venía a dirigir No era lo que La gente le decía Lo que le decían En Facebook Lo que le decían En Twitter O Instagram Lo que le estaban Diciendo en su trabajo Lo que le estaban Diciendo en su casa Ahora lo que venía A tener control De él Es lo que Él estaba leyendo Y al estar leyendo Los proverbios Su mente Estaba siendo Transformada Entonces Que es lo que Tenemos que hacer Nosotros Tenemos que Tomar la palabra De Dios Y colocarle Ve Y muchos de nosotros Para la mayoría De nosotros Esto es lo que Yo quiero Yo quiero Que alguien Venga Ponga sus manos Oren por mí Y que las cosas Cambien Pero hermanos Si nuestro pensamiento No cambia Vamos a regresar Donde estábamos Si tú estés Enfermo Y nadie se ofenda Conmigo Pero si usted Estaba enfermo Cualquier que sea La enfermedad Dios te puede sanar Es más Dios te quiere sanar Pero a muchos De nosotros El momento Que Dios nos sane Y la siguiente semana Ya estamos levantando La enfermedad Otra vez Porque no nos estamos Cuidando Lo que estamos comiendo Conozco una persona No viene a este servicio Ni viene a nuestra iglesia Que bueno Gracias a Dios Pero esa persona Cuando me la encuentro Está batallando Que pastor Quiero que ore por mí Porque no puedo ver bien Y que ahora tengo Un Una infección En el pie Y cada vez Que me la encuentro Con su Coca-Cola Ya pues Quieres que ore Que Dios te sane Y tú nomás Echándote el veneno Ya no les gusta A ustedes Ya Ay pastor No se mete Lo que no le corresponde No Yo nomás le estoy diciendo Que muchos de nosotros Queremos que Dios Haga un milagro Pero no queremos Cambiar el pensamiento Para hacer cosas diferentes A todos los que estamos aquí Dios quiere obrar en nosotros Pero escúchame mi hermano Escúchame amigo Que estás aquí Los que nos están viendo Escúchame Tiene que haber Un cambio de pensamiento Y para que mi pensamiento Sea renovado Yo tengo que regresar A la palabra de Dios Inciso B Deleítate en el Señor Deleítate en el Señor Dice el Salmo 37 4 Deleítate a sí mismo En Jehová Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón ¿Qué significa deleitarse? El tomar placer Gózate en el Señor No te levantes Ay ahora es domingo Y luego van a ir a la iglesia O mejor me quiero que No Vamos a la casa del Señor Señor yo te alabo Cuando se está ahí bañando Bueno cójale que se bañaron Pero cuando se está preparando Usted alabando Oh yo te alabo Señor Yo no sé de usted Pero yo cada mañana Que me estoy arreglando Y yo no estoy gastando Tiempo ahí a ver Quién me mandó Que este me No, no, no Apague el teléfono Póngalo a un lado Pongo una música De alabanza y adoración Y mientras se está bañando Mientras se está lavando Los dientes Se está afeitando Los varones Bueno las hermanas También pueden Pero este Al estar haciendo esto ¿Qué debe decir usted? Alabe a Dios Señor Oh yo te alabo Señor Y sabe que la esposa Dice pues que tienes Porque estás ahí de loco No Usted se está deleitando En el Señor Y alguien dice pues Hermana mi Dios No me da lo que yo quiero Porque no te has deleitado Le estás pidiendo a Dios Cosas que Dios No te ha puesto en el corazón Porque no has aprendido A deleitarte en el Señor Pues si es que yo quiero Un esposo Sí Pero Dios no te va a dar Un esposo Hasta que tu mente Sea renovada Para saber cómo portarte Bien con tu esposo Yo quiero que el Señor Me dé una esposa Cómo te puede dar Dios A ti una esposa Si tu mente No ha cambiado Para saber tratar Una dama Pero sabe que acontece Tú comienzas a alabar Al Señor Y que comienzas a ser Dios La palabra de Dios Comienza a transformarnos Bueno a veces Los cristianos Somos las personas Más amargadas Del mundo ¿Por qué? Porque pensamos Que por Hermanos Yo no sé En la iglesia Cuando yo estaba creciendo Había hermanos Que hablaban en lenguas Pero cuando terminaban Así como hablaban De lenguas Era el tamaño De la lengua Porque también Hablaban mal De todos ¿Por qué? Porque pensábamos Que nomás Porque saltamos Y brincamos Y hablamos en lenguas Era suficiente No Señor Tu mente Tiene que ser Transformada Para que comiences A pensar diferente Para comenzar A hacer cosas diferentes Tres minutos Nos quedan Ok Nomás rápidamente Esto nomás Les voy a dar los puntos Porque quiero que oremos Número dos Revisa tus palabras Revisa tus palabras Dice Aparta de ti La perversidad De la boca Y aleja De ti La iniquidad De los labios La perversidad Aquí no son Maldiciones No son malos Este Chistes No debemos De andar diciendo Maldiciones Y malos chistes Pero no lo que Está hablando aquí Aquí la perversidad Es lo que está Distorsionado Lo que está Torcido Y lo que está Falso Entonces Que tengo que cambiar Las cosas Distorsionadas Las que Las que se han Cambiado Lo que ha sido Torcido Lo que es falso Y se aparta La iniquidad De tus labios Que significa En la iniquidad Es apartarse De la verdad Quiere que le dé Ejemplos De perversidad Y iniquidad El chisme El chisme Que es el chisme Que es el chisme Cuando yo le estoy Levantando un falso A alguien No Si Pero no es Completamente Porque muchos Piensan que el chisme No es chisme Si yo digo La verdad Del hermano Morales Esto es lo que Es chisme Si yo vengo Hablar con la hermana Elisa Algo de la hermana Morales Y la hermana Elisa No me puede ayudar A componer Lo que yo miro mal En la hermana Morales Ese es chisme Ok En la iglesia Pasan así Donde alguien dice Hermano A mí en verdad No me gusta Lo que está pasando En la iglesia Ok Todavía Todavía no es chisme Aquí es cuando Comienza el chisme Cuando le dice Que no te gusta Ok Porque ahora Ya se abrió la puerta Porque el momento Que alguien le dice No a mí Lo que no me gusta Es que salimos Bien tarde Entonces usted le dice Y sabe que Mira ni tú Ni yo podemos Controlar eso Y el que se encargue De eso es el pastor Porque ya sabes Cómo le gusta hablar El bastante Entonces lo que a nosotros Nos toca es Orar Para si es que Debe de predicar Menos Orar Que Dios Le cambie El tiempo No Y es bueno Dice la hermana Ya no te vuelven A hablar Es bueno Porque muchos De nosotros La única razón Que nos siguen Hablando Es porque nosotros Les hemos abierto La puerta Y les hemos dicho Yo soy un basudero Ven a tirarme a mí Toda la basura En mi patio Pero si usted Le dice a alguien No, no, no No comiences Con eso Y ahora Estás por el pastor No Entonces mira Ni quiero escuchar Ya hablaste con él No Entonces ya ni hable ¿Sabe qué acontece? Le cerramos la boca A la gente Que alguien viene Y dice No pues es que El hermano Morales Yo no entiendo Yo no entiendo Cómo el hermano Morales Lo han dejado Que predique Que no saben Dónde él Andaba en vacaciones No, si yo sé Yo tampoco entiendo Yo creo que el pastor No entiende El hermano Morales Pues él en verdad Andaba en vacaciones Parecita la verdad Pero hice Dónde andaba Y el hermano Morales Cómo ha sufrido Con ese hombre Ok, mire A ese momento A ese momento Es cuando eso se debe De Yo no sé Si ustedes Andan hablando mal De él Yo no me lo estoy Usando como ejemplo Porque está Enfrente de mí Y porque yo amo Al hermano Y porque yo sé Que todos lo tallamos Con la lengua Esto yo lo haría Por cualquier uno De ustedes No, no, no No me hable mal De esa persona ¿Por qué? Porque el chisme Es cuando hablamos Mal de alguien O hablamos de alguien Y no les estamos Ayudando Y no es fácil Porque Ya la gente A veces se enoja Cuando le dice No, no andes diciendo eso No hables así No, pues es la verdad Pastor Es la verdad A veces la verdad Duele No, 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 no Tenemos que cuidar los labios Porque lo que pasa Es que lo que pensamos Si no ha sido renovado Comienzan a trastornar los labios Y comenzamos a hablar cosas Que no debemos Y nuestra mente cree Lo que escucha Comienzan a hablar Que yo estoy feo Yo estoy feo Yo estoy bien feo A mí nadie me quiere Yo soy un big loser ¿Sabe que al rato? Donde quiera va a andar Ya ni se va a peinar Va a salir y todo ¿Por qué? Pues yo estoy feo Yo soy Yo soy el más feo De la familia No, 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 no permita eso Usted comienza a declarar Yo soy hijo de Dios Yo soy hija de Dios Y quizás no nos gusten la nariz O las orejas Pero sabe que No las podemos cortar Y no la podemos hacer chata Pero sabe que Si nos podemos peinar Si nos podemos lavar los dientes Y traer buen aliento Si podemos planchar la ropa Y andar Quizás usted no tenga la ropa Más nueva Pero no ande ahí Con la ropa toda chupada Ándele, plánchele Y salga usted contento ¿Sabes qué? No tengo mucho Pero lo que tengo Lo cuido Hermano Hermano es que mi carro Está ahí en feo Lávalo Es que mi carro Hace más ruido Que lo que se mueve Límpialo Si tú puedes cuidar Lo que tú traes ahorita Dios te puede dar algo mejor Los labios Número Mire habla Otra manera de perversidad Es hablar de tus problemas Constantemente No hermano es que nosotros siempre Y hay personas Que cada vez que te los encuentras Está yendo peor Que ayer Y usted les trata Ayuda No mi hermano No, no Es que usted no sabe Usted no sabe Con quién vivo Creo que hasta el diablo Les tiene miedo Con la persona Con la que yo vivo Hablando de tus problemas Constantemente Ese es ejemplo De perversidad Y eniquidad Dice 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 Ten cuidado No andes Negativo 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 Que aquí en los Estados Unidos Que aquí el gobierno Hermano No te estés quejando A mí no me gusta Todo lo que hace el gobierno No le creo Todo lo que hace Pero yo no voy a hablar Constantemente De los problemas Yo voy a hablar Del poder de Dios Burlándose Criticando O degradando A una persona Estás bien feo Tenemos que tener cuidado De lo que sale De nuestros labios A veces mi esposa A mí me regaña Porque yo uso así Palabras de cariño Con mi esposa Pues esa no es Palabra de cariño Allá está No voy a decir Lo que le digo Porque Más mal Número tres Que tus ojos Miren lo recto Tus ojos Miren lo recto Y diríganse Y diríganse Tus párparos Hacia lo que tienes Delante Esto no está diciendo Que tenemos que poner Anteojos o gafas No está hablando De eso Está diciendo Que cuando mi pensamiento Comienza a cambiar Ahora yo comienzo A ver las cosas Diferentes Nuestros hijos Cuando tienen 20 años Piensan de una manera Cuando tienen 30 Ojalá que ahora Piensen diferente Y le garantizo Que cuando tengan 40 Ya cambió La musiquita Que andaban tocando ¿Por qué? Porque estamos viendo Las cosas diferente Número cuatro Tus caminos Sean rectos Examina la senda De tus pies Y todos tus caminos Sean rectos No te desvíes A la derecha Ni a la izquierda Aparta tu pie Del mal Hermano Cuando tenemos Un buen pensamiento Cuando el pensamiento Está Ha sido renovado Ahora nuestro mapa Nuestro plan Comienza a cambiar Ya no estoy pensando Lo que pensaba antes Entonces ahora Puedo caminar Como de No, 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 no Yo no No para allá No voy Ese no es el mapa Que van a tener ahí algo Y que Y no es No es malo No es malo Sí Pero tú no debes De andar ahí Porque eso Que hacen ahí Es algo Con que tú Batallas No es malo No es malo Ir con sus familiares Si es el baile O que van a ir Pero sabes Que lo que sí es malo Es si tú Batallas con ello Porque a rato Tú andas haciendo Lo mismo Yo no estoy hablando Del baile Yo estoy hablando Donde permitemos Que la influencia De afuera Nos venga A descontrolar Nos metemos A lo mismo Que andan haciendo Ya ni se saben Quién es el creyente Y quién no es el creyente Entonces nosotros Tenemos que tener Un mapa Tenemos que tener Un límite No, no Eso yo no lo puedo hacer Dice y apártanos Del mal Entonces yo tengo Que entender Yo batallo Con esto Hermano Si yo batallo Con la pizza Hay que no ir Al buffet ¿Me está entendiendo? Si yo batallo Porque me gusta Hurtarme Y después nomás Los ojos Y la panza Me salen para afuera Entonces que tengo Que entender yo Yo no puedo ir A un buffet No hermano Es que yo tengo Disciplina Nomás tres No son tres pedazos Son tres pizzas ¿Me está entendiendo hermano? Si ese es tu problema A mí Cómo me encanta A mí el chile picoso De ayer hice una salsa Un tomate Y tres chiles Y le dije Mi esposa Pruébalo Y le dije Mi esposa Me estoy ahogando Nomás con el olor Le dije Ay qué débil Y le dije Y a mi esposa Dice no me debes Andar diciendo Esas cosas Bueno no comes chile Ella quiere salsa De tomate Yo quiero que Entonces mire Hago la salsa Y para cuando Me doy cuenta Ya me acabé La bolsa de chips ¿Sí o no? Porque ando Enchilado Pero oh This is good Hice tres salsas Hice una Nomás así Con tomatito Para mi esposa Hice otra Con dos jalapeños Y un serrano Para mí Hice otra Para mí Con dos habaneros Y tres tomates Y nomás Del habanero Uno Y de la otra Otro Oh my goodness Y eso De la una De la mañana Sentía Grudas ¿Me está entendiendo Hermano? ¿Me está entendiendo Que a veces Esto tiene que cambiar No a veces Todo el tiempo Tiene que cambiar Para que lo que Estoy haciendo Tenga un plan Diferente Póngase de pie ¿Me está entendiendo